¿Usted cree que la derecha está prácticamente en la lona? ¿Cree que realmente ya se acabó esa famosa coalición en donde estos partidos que en algún momento fueron hegemónicos en nuestro país, el PRI, el PAN y bueno, lo que queda del PRD, uniéndose en esa alianza con toda esa fuerza que tenían, podían lograr pues vencer no solamente a ese fenómeno que es Andrés Manuel López Obrador, sino al gobierno de la 4T? Lo vemos realmente difícil. ¿Usted qué piensa? Realmente vemos desesperados a los legisladores, a los mismos panistas, no se diga a los PRIistas que ya incluso se fueron directamente contra Alejandro Moreno, no se diga a Marco Cortés, dirigente del PAN, Kenia López Rabadán, no se diga a Lili Tellez y bueno, en fin, sabemos que Alejandro Cárdenas o Alejandro Moreno, Moreno Cárdenas, es un personaje que he estado en el ojo de Ruacán durante mucho tiempo, pero aquí hay algo muy interesante, ese hombre que vemos en pantalla, este de la cabecita blanca, que es Claudio X. González, quien está detrás de esta famosa coalición, que es un empresario que ha vivido de la derecha, ya lo ha visto como negocio, ese hombre que ha sido filántropo, obviamente de una familia muy adinerada y de su padre y su familia con empresas transnacionales muy importantes, se sabe que lo que siempre ha buscado es el beneficio, el beneficio propio y se ve ahora que está desesperado yendo al Senado de la República, haciendo declaraciones y buscando, pero como loco, que esta coalición no se termine, porque sabe que si cada quien jala para su lado en las siguientes elecciones, para ellos esto es el acabose. Señoras y señores, bienvenidos, estamos comenzando nada más y nada menos esto que es oro político. Comenzamos. Que gusto que nos acompañen, gracias por estar con nosotros, regálenos ese poderoso like, dedito arriba, gracias de verdad a esa comunidad que día a día nos está ayudando, suscríbase si no lo ha hecho y a los que ya lo hicieron, gracias de todo corazón, les agradecemos a que estén con nosotros y compartiendo por supuesto sus opiniones, es bien importante, leemos lo que nos pone, lo que nos dejan ahí en el buzoncito, en donde estamos pues día a día buscando darle sentido a lo que está pasando a nuestro país o analizando desde nuestro punto de vista lo que está sucediendo en nuestro México. Resulta ser que la derecha, y eso lo maneja precisamente el portal de Polemón, ya dice directamente que la derecha se volvió un negocio para Claudio X. González, y eso saben quién lo dijo también, lo dijo Epigmenio Ibarra. Vamos a escuchar precisamente parte de una entrevista que le hicieron en el espacio que le abre Ciro Gómez Leiva. Adelante, por favor. Nunca un presidente había llegado al cuarto año de gobierno con este nivel de aprobación. Lo dice, sobre el 55%, 57%. Y varía según las encuestas. Y además, en medio, con una pandemia, una guerra y una crisis económica global de por medio, eso es insólito. Habla de un fenómeno que la derecha se rehúsa a comprender. Nunca un partido, desde que se fracturó el sistema, digamos, desde 1994, un partido en el gobierno había llegado con tal nivel de aceptación como Morena. Y nunca un partido había tenido un crecimiento expansivo como Morena en sólo cinco años. 22 gobernaturas, 505 de los dos mil y pico de municipios. 19 legislaturas. 19 legislaturas. Este es parte de la entrevista que le realizaron a Epigmenio Ibarra, o bien de la participación que tiene precisamente este hombre en dicho programa. Dice nada más y nada menos que Epigmenio Ibarra. Se acerca el 2024 y no hay indicios de que la oposición logre recuperarse y pueda sacar a Morena de la presidencia de la República. Consideró este hombre en su intervención en dicho programa. Dijo, los meses que vienen para la derecha serán oscuros, difíciles, porque tuvieron cuatro años para reflexionar sobre su derrota, hacer cambios, ajustar sus estrategias y perder miserablemente el tiempo. Tanto que terminó siendo cooptada por un empresario que ya se volvió un negocio para él, Claudio X González. Lo coopta, se vuelve su negocio, los presidentes de los partidos, sus empleados y empieza a operar esto de va por México que ya vimos que ya terminó. Y hace un complejo, ahora sí que una manera de buscar la forma en que el PRI, el PAN y el PRD, pues bueno, se unan fuerzas para que esto funcione y vimos que no. Se difuminaron por completo este programa político que tenían ellos asimilado ahí en la derecha. Se quisieron aferrar al pasado y pues únicamente son ideas y están muy resentidos, muy resentidos definitivamente. Hay mucha rabia, es lo que dijo Epic Menio, acerca de precisamente el asunto de que no pueden, no pueden encontrarle la fórmula a poder llegar, mira, ahí está este hombre X González, a poder tener, aunque sea un resquicio importante de posibilidades. Vienen elecciones para el 2023, la más importante para muchos es la del Estado de México, en donde hay una brecha enorme para que Morena se quede y esa evasión del PRI haga que desaparezca completamente. Es por eso que ese hombre, Claudio X González, está pero desesperado. Bueno, si por México, dice, llama al PAN, al PRI y al PRD a mantener la coalición, por supuesto, a mantener su negocio, a mantener esa posibilidad de seguir teniendo esas dádivas, o mejor dicho, esos beneficios que llegó a tener en gobiernos anteriores. Y usted dice, pues ¿qué gana este hombre? Pues gana que durante mucho tiempo y en gobiernos anteriores estuvo con sus instituciones supuestamente de ayuda hacia el pueblo, filantrópicas, que lo que eran es simple y sencillamente negocios. Salió el peine de esta situación para Claudio X González, ya que usted, si no lo sabe, el Tribunal Federal ya ordenó a Claudio X González pagar 16.8 millones de pesos de impuestos. Eso desde el 2014 en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Dándole lectura a esta nota, que por cierto, hay que darle crédito a los amigos de Infobae, un Tribunal Federal ordenó al empresario Claudio X González Guajardo, principal opositor del gobierno del presidente López Obrador, pagar 16.8 millones de pesos de impuestos que habría evadido. Imagínese nada más. Esta deuda, le decía que es desde el 2014, y estaba con el PRIista Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Es por eso que obviamente extraña enormemente el que no se encuentre la posibilidad de que esta coalición pueda lograr tener algún candidato o alguna figura importante para poderle hacer contrapeso a lo que viene en las elecciones del 2024, en donde habrá la sucesión del licenciado Andrés Manuel López Obrador. El mismo Marco Cortés ya se fue en contra de Alito Moreno. El mismo Marco Cortés, de hecho, ya se maneja incluso, que puede ser uno de los presidenciables. Quien no quita el dedo del renglón es Santiago Krill, pero pues resulta ser que de la gente que el PAN ha manejado como posibles corcholatas o posibles figuras presidenciales, pues se encuentra Marco Cortés, Santiago Krill. Mira, bueno, sabemos que incluso hasta Lili Telles está buscando ser una de las protagonistas para poder estar precisamente en las boletas. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que la doctora Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, puede ser la figura importante para la presidencia o para las elecciones, mejor dicho, para ser la candidata ideal. Hay, bueno, destapadas algunas corcholatas o bien, el presidente lo dijo, esto lo van a decidir la gente, eso yo tengo gente que creo que tiene la capacidad, ya hemos escuchado que se mencionó al mismo Adán Augusto, secretario de Gobernación, se mencionó a Tatiana Cloutier, se mencionó a, bueno, a la misma Claudia Sheinbaum, al que no se mencionó fue a Monreal, por eso está tan sentido y por eso va a buscar, ya lo van a ver, algún partido o alguna opción para estar presente en las elecciones del 2024. Y él mismo lo dijo, dijo Monreal. Si hay elecciones internas en el partido, yo no voy a participar. Entonces, ya lo anunció. Y, pues bueno, las cosas se están poniendo color de hormiga porque en el ámbito político de nuestro país vemos cómo hay un PRI completamente desmoronado, un alito moreno ya callado, un alito moreno que ya dobló las manos después de todo lo que se le descubrió, después de que se le exhibieron cuestiones de corrupción, cuestiones de, bueno, hasta los famosos PACs de malversación de fondos, de, pues sí, de situaciones que su carrera política, pues completamente se acabó. Y no me digan, si volteen ustedes a ver a los del Movimiento Ciudadano, cómo está Jalisco con Alfaro, que fue el gobernador que anunció que no iba a endeudar a Jalisco y les va a dejar la deuda histórica más grande que ha habido en ese estado. ¿Cómo está Samuel García? Ese joven fifí que piensa que era, o pensó que era muy fácil el poder gobernar un estado tan importante y que se ha visto, pues envuelto en muchas situaciones complicadas, porque ellos se hicieron muy famosos, aparte de que se ha metido en la política durante años, él y su esposa Mariana por ser los reyes de las redes sociales, por estar siendo influencers y ser gente que en las redes, pues había cierta cantidad, más que nada gente de Nuevo León y del norte del país que lo seguía. Por ejemplo, esa también que querían candidatear o quieren candidatear a Colosio Riojas, otro que no le vemos la verdad, la capacidad para estar. Entonces, se la están viendo muy difícil, es por eso que Claudio X. González, la coalición, el PAN, todo mundo están desesperados porque no encuentran la salida y bien lo decía Epigmenio Ibarra, ¿por qué a esas alturas, al cuarto año de gobierno, un presidente tiene tanta aceptación? ¿Por qué la gente sigue votando por Morena? ¿Por qué la gente sigue creyendo? Porque sabemos obviamente que lo que son los partidos de oposición o toda la podrida oposición va a estar siempre tratando de señalar las cosas que para ellos son negativas, hablando por ejemplo de la militarización, como sabemos perfectamente que hay cuestiones muy delicadas en nuestro país, pero tristemente muchas de ellas son en estados que son gobernados por la oposición. Entonces, ahí te pones a pensar, aquí hay algo extraño, ¿no? De los nexos que hay de algunos gobernadores o de algunas personas con el crimen organizado, también te da mucho que pensar. Los mismos señalamientos que ha hecho Marco Cortés con tal de desacreditar la figura de Andrés Manuel López Obrador, pero díganme, díganme ustedes, señálenme alguna cuestión corrupta de Andrés Manuel López Obrador. Él mismo lo dijo, pues sí, obviamente ha estado rodeado durante mucho tiempo, desde que fue jefe de gobierno ahí en la Ciudad de México, viene ahora como presidente. Hay gente que obviamente, pues ha hecho, me imagino que el trabajo no tan adecuado, ¿no? Y dice, si hay alguien que tiene que pagar algo o tiene que enfrentar algo ante la justicia, pues lo vamos a hacer. La idea de López Obrador es seguir creciendo y que ese país se convierta en un México próspero y no como lo dejaron. Esas, esos gobiernos y esas décadas y décadas y décadas de corrupción que están no solamente documentadas, sino ya exhibidas hasta en películas, en documentales y gente que ya está detrás de las rejas. Señores, gracias por haber estado con nosotros en este ruido político. Lo espero en el siguiente video. Gracias. Le recuerdo, aquí le dejo otros de nuestros trabajos para que si tiene oportunidad siga viendo nuestros videos. Y bueno, el abrazo a la distancia a nuestros amigos en Estados Unidos, en Canadá. Muchas gracias, señores. De igual manera también para toda nuestra gente a lo largo y ancho de la República Mexicana, les agradecemos enormemente el que nos acompañen y el que nos dejen estar con ustedes día a día en este Surruido Político. Hasta la próxima.